Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners En esta ocasión vamos a continuar en la sala final de la aventura El Maestro que cierra la campaña de El Ascenso de los Muertos En el vídeo anterior comité un pequeño error que no sume la armadura natural en los dos proyectiles mágicos que le tiré al ogro, así que le he restado 4 de vida en total, en vez de 28, 24 Y bueno, nos habíamos quedado porque se me cortó la grabación en el ataque poderoso del ogro que le va a hacer el enano, que estaba en posición defensiva y va a hacer un 30 un 30, con lo cual impacta al enano, el enano va a intentar esquivar porque es mucho daño lo que mete aquí el camarada y va a esquivar con 48 más 15, o sea, 63 utilizar la esquiva y un 9 un 9, con lo cual esquiva y gasta la única esquiva que le queda vamos a ponerle la esquiva muy bien el siguiente ogro pues va a moverse 1, 2, 3, 4 y va a encararse ahí bueno, pues vamos a tirar por amenaza a ver que sale un 2 vale, pues ni tan mal vamos a sacar vale primer token token de héroe y va a pegar el enano y se va a colocar en defensiva ya que estamos por arranca la primera va a hacer una pegada aunque vamos a ver podemos activar algún tipo bromir tiene un punto de energía sí sí podría activar vamos a activar llamada a llamada a la acción que es para que el bárbaro actúe justo después así que le vamos a quitar el punto de energía bromir y va a activar llamada a la acción así que justo después sacaré el token para el para el bárbaro para que actúe justo ahora a ver 81 con lo cual falla el ataque no, un momento un momento tenemos más 10 bromir tiene 70 70 más 10, 80 ay, ha fallado por uno pues nada falla el ataque pues nada es lo que es y la siguiente se coloca en defensiva muy bien pues ahora va a ir el bárbaro vamos a sacarle el token vale ahí está un token para el bárbaro y vamos a hacer dos ataques bueno, en principio vamos a hacer un ataque vamos a ver que sacamos un 3 un 3 crítico excelente muy bien pues están los críticos calentitos esta noche y el bárbaro con la labarda tiene un dado de 12 que va a tirar dos dados de 12 y se queda con la mejor tirada vale pues 12 y 9 12 y 9 nos quedamos con el 12 12 más 2 14 14 14 menos 1 14 y tiene penetración de armadura 1 con lo cual la armadura natural baja a 1 entonces queda 13 de daño pues el el coleguita este se lleva 13 de daño que lleva 24 y 13 37 le quedan 3 de vida para tumbarse le voy a poner aquí un 3 y así sabemos que le quedan 3 de vida y nada vamos a hacerle el segundo ataque para tumbarlo y a ver si ah por cierto le subimos uno la habilidad de combate al bárbaro tengo esta la cosa muy bien la verdad que estoy teniendo muchísima suerte en este en esta sala final porque vamos estoy sacando críticos a más salva los dados me están favoreciendo en los daños no lo quiero ni decir muerto no sé si he tirado la amenaza creo creo que no la he tirado voy a tirarla por lo que sea un 6 nada vale vamos a tirar ahora el segundo ataque del bárbaro vamos a ello un 65 65 65 más 10 75 o sea 65 tenemos un un más 10 bueno si le impacto vamos a ver que daño le hago vamos un 4 4 y 2 6 6 menos 1 5 de daño listo pues perfecto pues quitamos un ogro de encima voy a quitar este voy a quitar este que lo vamos a poner así me gusta más la figura esta y este es el que hemos quitado vale de acuerdo y vamos a encarar al al bárbaro para allá pues nada siguiente a ver que hacemos token de héroe pues pues la maga se va a quitar de en medio o le va a tirar dos proyectiles porque en el momento que se ponga aquí el 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 ogro va a enganchar ¿no? si va va a huir cobardemente uno dos y la segunda tirada va a ser va a ser un proyectil mágico potenciado potenciar un conjuro lo que hace es eh eh gastamos dos adicional de mana con un máximo de hasta cinco por cada nivel que tengamos o sea lo puede potenciar tres veces más lo cual nos cuesta seis más de mana y puede hacer tres más de daño bueno pues tenemos el mana ahora mismo así que vamos a a gastarlo cincuenta y siete bueno primero vamos a tirar la llamarada eh arte arcana y ahí vamos la tirada un treinta y cuatro correcto gastamos el mana y vamos a tirar el daño el dado de daño para este oro zombie que está impoluto siete siete más uno no siete más dos son nueve diez once doce doce eh doce menos dos diez de daño pues bueno lo hemos estrenado un buen proyectil mágico ahí y nos cuesta el hechizo como lo hemos potenciado tres veces son dieciséis menos dos eh catorce de mana vale pues aquí voy a proceder a hacerlo muy bien continuamos el combate y vale el ogro luego pues supongo que podrá disparar la mediana vamos a ver el comportamiento bueno activación del enemigo a ver si está adyacente no es el caso si está muevelo adyacente al aire más cercano vale ok solo podemos solo podemos ver una vez así que va a hacer así y se pone adyacente a los dos a los dos héroes y va a hacer un ataque vale porque solo puede hacer un ataque vamos a hacer par al enano impar al bárbaro y vamos a ver qué es lo que sale un siete para el enano vale el enano va a intentar parar no puede esquivar pero va a intentar parar con la defensiva vale tiene el enano 70 en habilidad de combate más 15 vale pues un 28 consigue parar con el escudo vamos a ver el escudo yo creo que se acabó el escudo me parece a mí el escudo estaba ya listo de papeles eh habrá que tirar dos dados de 6 vamos a ver uno y el otro lado de 6 aquí está vale ahí el enano ha aguantado 4 y 2 6 6 de daño vale eh 6 de daño eh y aparte pone daño 2 o sea que si hace si hace eh a ver aturdido el objetivo pierde un punto de acción si el daño es impar vale pero no el daño era 6 no era impar y aparte eh eh el escudo pues el escudo queda roto ya porque ha sufrido el escudo el alto ha sufrido todo el daño que podía absorber con lo cual no tenemos escudo bueno si tenemos uno en la mochila creo ahora lo vamos a mirar y nos llevamos dos de daño bromir se lleva un par de puntos de daño vale quitamos esto y se lleva esto debería estar eh se queda en 21 en 21 no no tenía 23 se queda en 21 ok muy bien eh correcto voy a mirar lo del escudo a ver si puedo equiparle otro escudo creo que llevo otro escudo en la mochila vamos a mirar a ver a ver reacciones arco abrigo mágico de malla arcoérfico camisa poción espejo espía escudo ah aquí está el escudo si llevamos un escudo vale pues defensa 6 clase 3 vale pues llevamos otro escudo de heraldo eh pues bueno eh supongo que el turno que viene o pego o me dedico a a sacar el escudo y ocupármelo mmm bueno ahora lo decidiré mientras voy a terminar el turno con la mediana que va a moverse uno dos tres y cuatro aquí sí y eh no aquí no aquí cuatro o no aquí aquí se va a quedar aquí uff no sé no sé no sé no sé uno dos tres y está en posición elevada con lo cual va a tener un más de dispara no termina de cargar el arma correcto y podría disparar pero no tiene línea de visión con lo cual vamos a ponerla en posición elevada uno eh y si la vamos por detrás y apuñalamos pero no vamos a llegar ¿no? termina de cargar la ballesta uno dos tres o uno dos tres cuatro pero luego podría cascarle vamos a ponerla aquí eh termina de cargar la ballesta uno dos tres y cuatro vamos a dejarla así de momento creo que es lo más óptimo ahora mismo bien pues siguiente turno vamos a tirar por amenaza vale ocho hay amenaza con lo cual tiramos el dado de veinte un tres vale pues ahora vamos a tirar un dado de diez un uno eh un segundo porque tengo que coger la tablita vale da perturbación en el vacío un cambio repentino en el vacío deja que todos los magos no están de hecho los magos no pueden hacer nada el próximo turno ni parar ni esquivar uff y bajamos en dos eh vale ok pues nada pues es lo que hay bajamos en dos el nivel de amenaza y la maga pues está ahí aturdida que no puede hacer nada bueno pues es lo que hay putadillas varias vamos a meter los tokens dejamos ya uno afuera y sacamos yo creo que voy a pegar a dolor ahí y ya está vale pues venga el bárbaro va a ser el primero que va a meter mandurria ahí y después el enano ya está cargado por cierto venga bárbaro un 29 impacta al primero y hace una mierda seca ya está la cosa floreando todo mal eh uno más dos tres tres menos dos uno no tres menos uno porque tenemos penetración de armadura tres menos uno bueno pues lo hacemos dos de daño pues algo es algo dos de daño segundo ataque 61 impactamos vamos a ver un 8 esto está mejor 8 y 2 10 o sea 9 de daño 9 21 llevamos ya excelente bueno no está mal no está mal bien vamos a ver quien actúa la primera vale token de héroe pues va a ir el enano yo voy a hacer dos ataques con el enano y tienen bastante vida yo creo que pueden aguantar vamos con el enano el enano va de 70 más 10 80 ¿por qué más 10? porque el ogrobia lleva su martillo y es lento y hecho para atacar así que no va a defender nada va de 80 76 impacta bueno pues tiramos un dado de 10 más 3 o sea que en realidad es un dado de 10 más 2 porque tiene penetración de armadura 1 el hacha de batalla y tiene armadura natural 2 pues 4 y 2 6 de daño bueno primer ataque 6 de daño pues luego lo hagamos en un 7 27 vamos a ver segundo ataque segundo ataque del enano va a 80 57 correcto tiramos el dado de 10 un dado de 10 más 2 es más 3 pero que es una castaña pues 2 más 2 4 vale pues 31 vale ok correcto muy bien aquí está una blanca pues la maga no puede hacer nada así que 1 2 3 4 y le pego a la espalda 1 2 3 4 5 no podría vamos a pegarle un proyectil que yo creo que está bien un proyectil vamos a pegarle un ballestazo si llevo un más 10 porque es enorme en la ser criatura enorme los disparos tienen un más 10 contra él y nuestra ladrona Kira tiene 65 más 10 75 vale bueno un 14 no está mal y tira el daño que es un dado de 8 más 1 que en verdad es un dado de 8 menos 1 porque tiene armadura natural 2 6 menos 1 5 de daño bueno pues 5 de daño 11 11 y 5 son 20 bueno vamos a apuntarle 5 aquí ya está 5 bueno 12 y 4 le quedan si tiene 40 pues le quedan 6 de vida no 4 de vida muy bien la maga no puede actuar el único token que bueno que da el token del bárbaro bueno lo voy a meter esto ya para adentro del bárbaro digo del 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 ogro y bueno pues va va a tirar su su comportamiento un 6 o sea que hace 2 ataques normales 2 ataques normales a 50 vale ok pues para el enano y para el bárbaro para el enano un crítico fantástico máximo daño dolor voy a intentar pararlo voy a intentar pararlo con el con el martillo pero vamos tiene menos 5 a bloquear el martillo pero es lo que hay es que si no me va a reventar voy a menos 20 para parar con el martillo tengo habilidad de combate 70 menos 20 50 bueno tampoco está tan mal un 38 paro con el martillo y evito todo el daño creo que si que a parar con un arma bloqueabas todo el daño voy a voy a repasarlo no vaya a ser que esté haciéndolo mal vale aquí está un bloqueo con éxito con un arma anulará todo el daño ya que un bloqueo bien realizado desvía la fuerza del ataque debe pasar un test de habilidad de combate vale ok he pasado el test de habilidad de combate y me he aplicado el menos 15 de no estar en defensiva y el y el menos 5 de usar un martillo digo un hacha de batalla o sea un menos 20 vale ok si no lo hizo el héroe puede intentar esquivar un ataque si tenéis esto si el héroe está equipado con un ojo también puede parar un ataque vale ok nip no Bueno, pues una vez mirada la regla Es legal el bloqueo con el hacha Y el ogro va a intentar hacer otro ataque Para el enano, impare el bárbaro Para el enano, un 79 falla el ataque De acuerdo, muy bien Nuevo turno, voy a tirar por amenaza Y ya el mago vuelve a recuperarse Un 3, esta vez no hay amenaza Vamos a sacar token Token de héroe Con 5 token de héroe Y uno de logro, pues difícil que salga el de logro primero Pero bueno, siempre hay una posibilidad Pues va a pegar el bárbaro Este está descargado Ya no es tan defensiva Pues el bárbaro va a Un 56, primer ataque es correcto Con la alabarda Un dado de 12 más 1 5 y 1, 6 6, vale, ya cae el ogro De acuerdo, ya han caído los dos ogros Y el maestro Correcto Pues luego nos apuntaremos La experiencia y registraremos la habitación Bueno Ya hemos terminado la aventura Vamos a registrar estos 6 sarcófagos Vamos a registrar al ogro y el maestro Y vamos a calcular Que son La ladrona hará Una Una tirada aquí Moverse Uno, dos O sea, a ver Vamos a hacerlo legalmente De acuerdo Suben uno la amenaza Nuevo turno La ladrona está aquí Abre el primer sarcófago Vamos a ver qué es lo que hay Antes de nada Vamos a tirar por la amenaza Obviamente Un 5 No hay amenaza Vale Vamos a tirar el sarcófago El primero que está aquí Y el sarcófago está aquí Vamos a ver Que nos sale la tirada Ey, se ha ido para allá Un 2 Un 2 A ver Uno, dos Un tesoro maravilloso Pues bueno Pues a buscar un tesoro maravilloso Vamos a robar dos cartas De esta manera Vamos a mover El enano Aquí Y hasta que ya se hacemos hueco Venga Primera carta Armas de misril O alcohólico Tesoro maravilloso Sí Por arma de misril No hay duda De que nos llevamos El arma de misril Vamos a tirar Un dado de 4 Y vemos Qué arma de misril Nos llevamos Dos Mar de guerra Será un martillo de guerra Obviamente Pues nada Nos apuntaremos Un martillo de guerra De misril Muy bien Ya nos lo hemos apuntado Siguiente acción Uno Y dos Movernos aquí Siguiente turno Tiramos por amenazar Así Un 7 No sube la amenaza Vamos a ver Este sarcófago Que es lo que tiene Un 4 Un 4 Es Un dado Sarcófago Dos tesoros superiores Pues Tres tesoros superiores Porque robamos Una carta más Ya que la ladrona Tiene esa fantástica habilidad Una Dos Y tres Vamos a ver Qué tenemos Lanzuas enanas Uh Mola Cinturón de alquimista Una poción básica Pues nos quedamos La poción básica Y las ganzúas enanas Vamos a apuntar Y ahora continuamos Bueno Hay que tirar un dado de 6 Que vamos a ver Cuántas ganzúas viene Igual viene una O una Bueno una está bien también Mientras no la rompamos 5 Pues de puta madre Pues 5 La poción al azar básica Ya tiraremos Por 5 A ver cuál Vamos a barajar esto Aunque el cinturón Valía 300 piezas de oro Ojo Pero bueno Muy bien Siguiente turno Bueno Eh Una acción Movernos O sea Hemos registrado Y nos movemos Eh Siguiente turno Habría que hacer La tirada de amenaza Un 1 Nada Y ahora hacemos La tirada Del Del sarcófago Reistramos el sarcófago Un 3 Con un 3 El sarcófago Dos tesoros superiores Otra vez aquí A ver si sale otro maravilloso Vale Pues vamos a Robar Dos tesoros superiores Que hemos barajado el mazo Antes Otra vez Y nos ha salido Kit de reparación De armadura Poción de curación Robamos una carta más Y cerveza nana Pues nada Poción de curación Y aquí de reparación De armadura Perfecto Pues vamos a apuntar Y barajar Nuevo turno Tiramos por amenaza Un 7 Nos movemos 1 2 Y registramos este Este Vamos Y ha salido Nada 6 8 Nada Pues nada Este Este está vacío Siguiente turno Amenaza Un 6 Nada 1 2 Y registramos este cofre Un 3 Vale Dos tesoros superiores 1 2 3 Tres cartas Pues nos quedamos El saco de dormir Y el tesoro maravilloso Y vamos a ver Que tesoro maravilloso es Bien Excelente Una armadura de malla mágica Hostia Excelente Bueno Y nos queda este otro sarcófago Un 3 Camisa Camisa de malla mágica Perfecto Pues lo vamos a apuntar Y vamos a terminar el registro Y La resolución de la aventura En el siguiente vídeo Nos vemos en el próximo